Hola, hoy quiero hablarles sobre el arte de pegar el blog. Pueda que parezca simple, pero es algo fundamental en la construcción. La pegada de blog puede que sea un trabajo difícil, pero es un trabajo lleno de dedicación, precisión y creatividad. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se preparan para pegar el blog? Es igual como en la vida, necesitamos un plan, necesitamos medir y lo esencial, nivelar. Cada blog debe de colocarse en su lugar para que genere una base sólida. Así como en nuestra vida, planificamos para alcanzar nuestras metas. Esto es la importancia del pegue del blog. ¡Gracias!